Música Soy Sebastián Guzmán, médico de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto para la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes comunas de la ciudad y municipios de Antioquia, mientras preparamos una rica receta casera. La salud comienza saludando. Música Hoy los estamos saludando desde el municipio de Amalfi, ubicado en el nordeste antioqueño, donde visitaremos a María Adela Tobón. Con ella hablaremos de cómo el apoyo familiar favorece la resiliencia, mientras preparamos unos pastelitos de repollo. Música Sí, está muy chévere. Sí. ¿Y si vamos a hacer entonces los pastelitos de repollo? Claro, para las que sean. Bueno, entonces vamos a comprarte una vez las cosas. Vamos, listo. Allá en la esquina hay una carnicería, así que le vamos a dar. Vamos, vamos de boca. Listo. Y tú, ¿qué más? Buenas. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Tiene pierna de cerdo? Sí, señor. ¿Cuánto le van a llevar? Una librita. Una libra, sí. Una libra está muy bien. Muy rico que vamos a utilizar la pierna de cerdo, porque entonces eso nos va a aportar la proteína a los pastelitos de repollo. Y la proteína es muy necesaria, por ejemplo, para el desarrollo del músculo. ¿Qué más hay una lleva? ¿Qué más necesitamos? ¿Así está bien? Sí, está bien. Yo creo que así está muy bien. O vamos a la legumería y compramos el resto. Álex. Muchas gracias. A la orden. Que esté muy bien. Hasta luego. Mucho gusto, Sebastián. ¿Cómo estás? Hola, Ortega. Muy bien. Gracias a Dios. Doña Adela, ¿cómo ha estado? Bien, Ivor, Dela. Ah, bueno. ¿Qué necesitaba? Venimos a buscar unas verduritas. Sí, señora. ¿Qué necesitaba? Necesito zanahoria, alberja, bichuela, papita, tomate. Le muestro unas sopitas que tengo ya preparadas. Arbeja, bichuela y zanahoria. Ya están picadas. Cosa que me gusta. ¿Esto está bien? Muy bien. ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Qué es este? Bueno, muy rico. Entonces, aquí tienes varias cositas que puedes utilizar para cuando cocines normalmente en la casa. Tengo yuca, arracacha. ¿Esta es arracacha de acá? Esta es arracacha. Tengo un papayo, tengo espinaca y me divierto mucho acá arrancándole las hierbitas. Dedicándoles tiempito, haciéndoles cariñitos, revolcándole la tierrita. Eso, abonando. Entonces, con eso tenemos para los... Sí, con eso, para los pasteles. Perfecto. Entonces, aquí te entretenes bastante, te pones ahí a revolcarle la tierrita, hacerle cariñitos. Uno, uno, entre aquí, uno, se siente como el cabecito delgar muy rico. Un churro. Bueno, pues, doña Adela, entonces usted me dice... Adela. Adela. A secas. A secas. Listo, pues, Adela. Entonces tú me dices, ¿cuáles son los ingredientes que necesitamos para esta receta? Vamos a hacer unos pastelitos de repollo Con el repollo La salvergita Las habichuelas Y la zanahoria Acá tenemos la carne Las papas, el tomate La cebolla, es de mi huerta casera Esta es la que cogimos ahorita Y la sal Un poquito de sal Entonces, ¿qué tal si nos pegamos una lavadita de manos? Y empezamos a cocinar Pero primero tenemos que hacer una cosa Quebrantar el repollo En agüita caliente Para poder desprender las hojas con facilidad Que no se nos dan Deben de salir buenas Listo Entonces aquí le pegamos la lavadita Ya las otras hojas Se van lavando a medida que se vayan desprendiendo Perfecto En el agua caliente Ahora sí le quitamos un pedacito Este palo Para que las hojas Desprendan más fácil Es agua que ya tenías calentada Sí, ya la había puesto a calentar Perfecto Y ahí lo dejamos para que empiecen a ablandar Que sean más fáciles de manipular Para desprender las hojitas enteras Perfecto Para conformar los pasteles Entonces, ¿qué quieres? ¿Será que vamos entonces adelantando? A picar A picar Listo Entonces, mientras se nos va cocinando pues ese repollo Tú me dices aquí, ¿qué vamos a adelantar? Vamos a ir picando la carne Las papas Y la cebolla Y el tomate Para mezclar todo Cuando el repollo esté Vamos a armar los pasteles O sea, ¿qué vamos a hacer el relleno? El relleno de los pasteles Perfecto Entonces, ¿empiezo si quieres con las papitas? Yo con la carne Muy bien Y contame una cosa, Adela, entonces ¿Siempre has vivido aquí pues en Amalfi? Cuando estábamos muy pequeñitos vivíamos en una finca Ajá Cuando ya empezamos los mayores a estar de colegio Dijo mi papá Nos tenemos que ir para el pueblo Sí Eso hace por ahí 51, 52 años Nos trajo a vivir acá Este solar donde está mi casa y el del frente Eran de mi papá Ajá Entonces yo fui la primera que me casé Y él me dijo Mi hija haga una casita ahí al frente Para que no estén muy lejos y aproveche la tierrita Exacto Ajá Entonces resulta que empezamos la casita Comprar adobe por adobe Ahí lo pegando Hasta que un día mi esposo Tuvo una suertecita Y compró todo el solar Y compró el solarcito Ajá Entonces ya se siguieron casando mis hermanos Y ya mi papá empezó a darle al lado Y formamos como el barrio de la familia Tobón acá No había en ese entonces sino una familia diferente a la de nosotros Allí arriba Ajá Y ya le vendimos un pedacito del solar de nosotros a un señor Después a otro Hicieron dos casitas Ajá Se nos creció un poquito el barrio Pero igual son personas Que no son de la familia Pero es como si lo fueran O sea que son personas allegadas Muy unidas Que uno siente bien queridas Muy unidos Muy serviciales Ajá Y pasamos bueno Bueno Armamos unas tertulias Tinteando Armamos la de ser baja en la calle De todo hacemos O sea aquí para cualquier movida de catre pues resulta en todo Ah no Eso sí Entonces tú levantaste pues a tus hijos aquí en esta casa y en este barrio Así acá nacieron mis hijos ¿Y cuántos hijos tuviste? Tuve cuatro ¿Cuatro? Venga se los muestro Ajá Míralos acá están Estos son mis cuatro hijos Ella ya no está ¿Cómo así que ella no está? Ella le dio cáncer hace veinte años se murió Ay no me digas Y era entonces la del medio Sí, ella es la mayor Luego sigue él Ella era la tercera Sí ¿Y cómo fue eso entonces? ¿Qué fue lo que pasó? Ay eso fue muy duro Ella se enfermó Le dio un dolor de cintura La llevé al médico acá Y me dijo no La vamos a mandar para Medellín a unos exámenes Cuando en Medellín ahí mismo nos dieron el diagnóstico Cáncer terminal Entonces tuve un mes allá volteando con ella Donde todos los médicos la llevé Bioenergéticos Unos gregorianos El internista Buscando ayuda y respuestas Buscando que alguien se hubiera equivocado Que ella no tenía cáncer Que ella no se iba a morir Es que no es fácil asumir como esa noticia Ese diagnóstico, ¿cierto? No, y era una niña de veintidós años Ya estaba estudiando ¿Es ella misma? Si ella terminó el bachillerato Había empezado una tecnología Ella Ahí como está ahí al mes murió Al mes Y ahí estaba enfermita Ella cumplió años el 19 de junio Y el 14 de julio la enterramos Definitivamente yo creo que ninguna mamá está preparada Para enterrar a sus hijos, ¿cierto? No Porque uno como que espera que más fácil los hijos sean Siempre se ha dicho que no es obvio que los hijos Que los padres entierren hijos Porque uno siempre cree que no Yo ya estoy viejo Yo ya viví lo que iba a vivir Yo me voy a morir primero ¿Cómo hiciste tú para superar a tu hija? Pues que son personas tan... No, el apoyo de los amigos, de los vecinos, de la familia Siempre estaban ahí como tratando de sacarte de esa tristeza En que te habías metido por las pérdidas de personas Pues para uno tan importantes Mi hija a los ocho años se casó Y estaba ya en embarazo esperando la bebita Cuando el diagnóstico que la niña venía con problemas Inclusive inicialmente le dijeron que podía ser con síndrome de edad Y luego de unos exámenes le dijeron que venía con hidrocefalia Había que parar el embarazo, hacerle cirugía Fueron tantas cosas No sé cómo le estoy contando esto Porque yo creí que me iba a morir Ver a mi hija sufrir Que por qué a ella, que era una pareja joven Que por qué la niña así Nos pegamos mucho de Dios Somos muy creyentes Entonces Dios y los amigos nos han ayudado a salir adelante O sea que yo podría decir también Que yo me saludo cuando yo le brindo apoyo a mi familia Y a las personas que tengo cerca en los momentos difíciles Yo me saludo con ellos ¿Cierto que sí? Sí, claro Una vez piensa que de pronto uno no va a poder contar esas cosas Y uno siente golpe tras golpe Pero en medio de todo y con el apoyo Y con las ganas de salir adelante, con ese amor familiar Uno como que coge fuerzas para seguir ¿Cierto? Y con la fe en Dios Así es Yo siempre he creído mucho en Dios Y en todos los momentos difíciles Siempre le he pedido a Dios que me ayude Y Él me ha ayudado porque mire que donde vamos ya Así es Superamos todo Entonces ya solamente nos falta el tomate y la cebolla Picar el tomate y la cebolla Tú coge el tomate y yo la cebolla Gracias Perfecto Muy bien Bueno Pero igual no todo en la vida Tampoco son tristezas y malos momentos ¿Cierto? También están esos momentos de felicidad Que nos recuerdan que hay por qué luchar Y que nos llenan de motivos para salir adelante Pues para qué te digo que no Ahí están mis hijos Que son lo más grande que Dios me ha dado Mi felicidad han sido ellos Son los mejores, yo no sé, habrán otros Pero para mí son los mejores Y cómo no se va a llenar uno como de orgullo y de felicidad Cuando nos ve progresar, salir adelante, crecer como persona ¿Cierto? Y de una u otra forma también esos momentos difíciles Pueden generar más unión ¿Cierto? Claro Hacen que en esos momentos donde las cosas no son tan fáciles Y tenemos ese apoyo del otro Que nos acerquemos más Que tengamos mejor comunicación Así ha sido acá Así ha sido Porque ellos son muy unidos los tres El problema de uno es el del otro Entonces siempre están todos ahí Yo con ese tomate ya terminé por acá Si quieres te ayudo con esa papita que tienes ahí para picarla Esta papita es un truquito Para que la cebolla no me haga llorar Siempre que pico cebolla pongo una papa partida Y nunca lloro Eso poniéndolo al ladito entonces como que absorbe pues todo Absorbe y no deja llorar Ah que tan chévere No deja salir las lágrimas Porque yo conocía era pasarle como un dientecito de ajo así en el filo del cuchillo Por ejemplo que le ponen un pan también en la punta Eso lo conocía pero no conocía lo de la papa El de la papa y si usted va a picar cebolla ahí al pie de lavaplatos Pon el agua a chorrear y pica y pica Ah bueno pero este está mejor porque no desperdiciamos el agua ¿Cierto? La papita partida y listo Entonces ahí que tal ya Ya Seguimos revolviendo Si ya mezclamos sacar todos los ingredientes Y ya echamos este por acá también ¿Cierto? El tomate Y revolvemos Revolvemos y armar pasteles ya Perfecto Yo creo que esas hojitas ya debieron haber ablandado ¿Qué tal si le pegamos una miradita? Atraigamos las hojitas ¿Tienes que echarle un poquito? De sal Un poquito porque la sal Eso no es muy buena Porque si no nos ayuda mucho para esa presión de arteria ¿Cierto? Si a mí me gusta mucho todo lo que es simple de sal y de dulce Entonces coges una cucharadita así La franja dentro Lo puedes hacer Imagínate esto un poquito en una hoja de plata Mira como quedó bonito Se empacan así para que al cocinarse no se abran Claro Y ya cuando empiecen a hervir ya se vuelven más consistentes y quedan como pegayos Entonces esto ¿Cuánto tiempo lo debemos dejar cocinando? Lo debemos dejar de 30 a 35 minutos Porque como todo está crudo Hasta la carne La carne, las verduras Y se le va a echar el agua que medio los cubra No así que esté bien lleno No, porque entonces se desarman Medio los cubre el agua Y luego que irvan a fuego lento La media hora Siempre un fuego Es como un fueguito más bien bajito Muy moderado Que no irva con mucha fuerza Perfecto Entonces ya démoslo a ver Entonces ¿Es cierto? Vamos pa' la cocina A hacer pasteles de repollo Vamos pues Así que ya están listos los pastelitos como para jala Ya están Sí Vamos a Mira que es una preparación Que es muy saludable A ver como se mostró Que al vapor Antes de eso Como se hagan mucho más las copias nutricionales De todas estas plantas Que acá no se bota nada de agua Ah, perfecto Ya, esas panelitas también las hice ayer O sea que nos vamos con estas dos cosas Vamos para donde mi amiga Listo, perfecto Que esto se ve muy rico pues Vamos a disfrutarlo Listo Buenas ¿Cómo estás? Muy bien usted Bien Bien ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bien Mucho gusto ¿Qué has hecho? Sebastián, ¿cómo estás? Beatriz, ¿qué cuentas? Bien, por aquí qué pena que llegué como encholado No te preocupes, adelante Permiso Está muy bonita el perrito Por aquí traímos unos pastelitos de repollo Para que compartamos Qué rico, delicioso me parece que están Sí, ya le he traído como unas panelitas Porque tengo entendido que hay más amor Cuando viniste ¿Cómo estás? Hola Le presento a mi nieta, Natalia Sebastián, ¿cómo estás? Bien, gracias Por aquí traímos una comidita para compartir ¿Cómo te va? Muy bien ¿Cómo te va? Bien, gracias Y es que toca la flauta y todo Pues sí, es que ahorita como estaba en un evento Un pez Tocó venir y me caer a pasar donde mi abuela Ah, muy rico Muy rico que estás aquí para que compartamos la comida que hicimos Que hicimos unos pastelitos de repollo Permiso, voy a traer los platos Claro que sí Sí, porque ahorita incluso tu abuela me estaba hablando de ti Me decía que tenías historia de un hidrocefálito Pero mira que aún así tocando flauta y ya estás estudiando Sí, estoy en grado octavo en este momento Ya soy próxima a terminar mis estudios Y pues yo soy como ese por ahí, entre comillas, el centro de atención del salón ¿Sí? Ah, claro, hay que irnos, platico ¿Y por qué el centro de atención del salón? Porque, no sé, por mi condición física Como yo soy la única que discapacitaba en el salón Entonces, como yo soy la que más me consiente Me cuidan que, por ejemplo, que si alguien me está molestando mucho De pronto no me deje caer, haciéndome piques Entonces me cuidan mucho en el salón ¿Y has encontrado muchas limitaciones como por tu condición física O por cómo te tratan las demás personas para hacer las cosas que te gustan? Pues no, en realidad, pues pienso yo las limitaciones las ponemos nosotros mismos Porque, o sea, uno lo tiene en esa mentalidad Uno dice que no, que no es capaz, que no es capaz Y lo logra, no es capaz de hacerlo Pero cuando uno se mete en la cabeza Soy capaz, soy capaz, sí puedo Lo voy a hacer, lo voy a lograr Uno ya es capaz, ya como que tiene esa mentalidad Entonces, por eso es que la limitación la ponemos nosotros mismos Vino a Alba y Natalia y trajeron más amor Oiga, qué montón de cosas ¿Cómo están? Hola Bienvenidas Ah, no, aquí lo que vamos a comer es muy rico, pues O sea, que es una cuestión también de actitud que uno le ponga a la vida, ¿cierto? Porque mira que, pues digamos que hay personas que pueden no tener una limitación física Pero ellos mismos se ponen limitaciones en la cabeza para hacer las cosas o para cumplir sus sueños, ¿cierto? Tú me puedes dejar dar la flauta que sea muy bonita Sí Pues que está muy bonita Pero qué montón de botones, porque eso se ve que es complicadito No, fácil O sea, a mí también, yo también decía eso mismo cuando estaba pequeña No, eso por qué, por qué así, tan difícil, no O sea, se me, se me, se me parece muy fácil Sí, eso es cuestión de insistir, insistir, insistir De práctica, de práctica, o sea, si soy capaz, si soy capaz, si soy capaz O sea, que yo, o sea, que yo puedo decir que yo me saludo cuando persevero Y lo intento, pues hasta lograrlo, porque las capacidades, nosotros las tenemos Y digamos que la discapacidad nos la ponemos nosotros desde la cabeza ¿Cierto? Sí Esto quedó muy rico Entonces, ustedes siempre acostumbran a hacer esto, como compartir las cosas Como ir poniendo cada uno, como para la comida, ¿cómo es esto? Hacemos un sancocho Entonces, una pone el pollo, la otra pone la carne Otra pone las papas La yuca, todas, todas hacemos el almuerzo Todas ponemos algo y hacemos el almuerzo Yo me quedo saludando con Adela y su familia desde el municipio de Amalfi Y ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludando Desde otra comuna de la ciudad, o desde otro municipio de Antioquia Yo ya voy acabando a empezar con la mazamorra Y quiero probar esas panelitas Muchas gracias